Pero mi cómic favorito de los 2010 es esta serie de Hulk, El Inmortal Hulk, escrito por Al Ewing y dibujado en la gran mayoría de los números por Joe Bennett. Es una serie de 50 números. Uy, no había cogido la serie entera. Esta es la pinta que tienen 50 cómics americanos recopilados en 37 grapas españolas. Y sí, sin duda, es tan bueno como ponerlo como el mejor cómic de la década, en mi opinión. ¿De qué trata realmente esta serie? Poquito antes, Hulk había muerto. Bruce Banner había muerto. En los cómics de superhéroes, normalmente cuando un superhéroe se muere, no pasan demasiados años hasta que un autor decide resucitarlo con cualquier excusa barata. En este caso, como Hulk es una fuerza de la naturaleza difícil de comprender, la excusa que le han puesto esta vez es que es inmortal. El Inmortal Hulk es un monstruo tan terrible y tan terrorífico que no se puede morir jamás. Entonces esta serie no es tanto una serie de superhéroes como una serie de terror. Sobre todo en los primeros números, Hulk no es el personaje principal. El protagonista es otra persona cada vez, o una serie de personas que se encuentran con él. Mira, mira, este que después de 15 páginas siendo una persona malvada se da la vuelta y se encuentra con una doble splash page con Hulk ahí amenazándole. Y si eso te parece poco, le pasas la página una vez más y todavía tienes otro splash page. A medida que avanza, se va centrando un poquito más en el monstruo en sí y empieza a tratar del resto de Hulks, o de gente que ha sido irradiada por los rayos gamma, como Betty, como su psicólogo Doc Samson o como su amigo Rick Jones. Y es un cómic muy metafísico porque Hulk al final es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, trata de la maldad que tenemos todos en nuestro interior y que intentamos que nos salga. Entonces en este cómic vemos el infierno, vemos una puerta verde que está debajo de todo, vemos batallas que no suceden en la vida real sino en la mente. Y durante todo el tiempo que se publicó era el cómic que más ganas tenía yo de leer todos los meses. Ahora mismo creo que es razonablemente fácil de conseguir, Panini lo está publicando en unos tonitos llamados Marvel Premiere, así que si no lo conoces déjate aterrorizar por el inmortal Hulk. Gracias. Gracias.